Sabores de tierras michoacanas y artesanías creadas por manos inigualables suman un atractivo más a la fiesta que se vive por el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2019 en el pabellón Don Vasco. Este domingo y hasta el próximo 1 de diciembre, las y los asistentes pueden disfrutar de una extensa variedad de atractivos que buscan consentirlos y enamorarlos en todos los sentidos. Tal es el caso de las 30 cocineras tradicionales provenientes de las 7 regiones del estado que se dan cita en el recinto para preparar los más exquisitos platillos que han dado identidad a Michoacán y que miles de personas del país y del mundo podrán conocer durante los próximos 23 días. Desde el primer día de esta fiesta del pabellón Don Vasco ha recibido a cientos de familias que disfrutan de un ambiente de paz del deporte por excelencia mexicano. Para ofrecer un pedacito de Michoacán a las y los asistentes se tendrán a la venta más de 200 piezas artesanales que dan muestra de la cultura michoacana y las perfectas creaciones de artífices originarios de todas las regiones de la entidad. Informa para Reciento TC, Javier Magaña